Amigos, estamos aquí con Edson Álvarez, venimos desde un poquito lejos, cansaditos, dos horitas de vuelo, ya estamos listos acá con Edson. ¿Qué tal Álvaro? Hasta Londres por una firma de Edson Álvarez. ¿Qué tal Álvaro? Nos toca un muy buen partido, vamos al West Ham Liverpool, partidazo, aparte yo tengo una sorpresa especial para Álvaro que todavía no lo voy a decir, se lo voy a decir hasta que lleguemos. ¿Estás emocionado? ¿Estás listo? ¿Cómo te sientes Álvaro? Listo, emocionado, nervioso, pero en toda la que te está allá. Oye, ¿ya conocías Londres? No, no. ¿No conocías Londres? Pues bueno, la verdad es que es una ciudad increíble, eres aficionado. fútbol evidentemente, vamos a la mejor liga del mundo, así es que Álvaro, vámonos, ya están anunciando nuestro vuelo, vuelo directo, Ciudad de México, Londres, unas 12 horitas creo que son, 10 horas, unas 10 horas, pues hay poquito más, y vamos a estar llegando a visitar a Edson Álvarez. Vamos a irnos comodos, vamos a irnos comodos, son 10 horas, este va a ser nuestro lugarcito, aquí está nuestro kit, almohadita, agüita, todo listo. Alvarito Estamos en Londres ¿Cómo te fue en el vuelo? ¿A gusto? ¿Qué tal la comida? Buena, ¿no? Estaban buenos los waffles, dieron waffles De desayunar y bueno pues ahora Ya tenemos nuestras maletas Hay que correr porque Vamos a ver a Edson Álvarez Así que vámonos Oigan, estamos llegando Al hotel de concentración del West Ham Y viene Edson Álvarez para acá Ya estamos en una salita donde al parecer Como que les dan charlas Técnicas, hay incluso un pizarrón Ahí donde se plantea La estrategia del partido que vamos a ir Mañana, ¿estás emocionado? Emocionado, sí Dato curioso, Álvaro Le va al ¿Y qué traje esa denuncia? ¿Qué pasa? ¡Qué madonna! No, no, no Pero trae otro álbum Ah, bueno Se lo apuso porque ahí va a hacer favor de que se sirve la fallera para un amigo familiar Sí, sí, sí Pero híjole, Álvaro Ah, sí, sí me duele El ganador ¿Qué onda, Edson? ¿Está bien? ¿Y tú? Hola, buenas noches ¿Es tu primera vez por acá? Sí, por acá ¿En Europa? Sí, sí Qué bueno ¿Y qué tal? ¿Qué tal el vuelo? Todo bien ¿Bastante bien? ¿Nervioso? Sí ¿Pero por el vuelo o por el vuelo? Por el vuelo Ya estamos listos acá con Edson Pero sobre todo está aquí Álvaro que es nuestro ganador ¿Y cómo ganaste Álvaro este viaje? Dándole una porra para Edson Álvarez A verla ¿Ahí la traes? Échatela, échatela, échatela Vamos a reaccionar Con Edson en el campo desde media cancha el gol seguro caerá Aeroméxico en el aire nos llevará para verte en Londres ganar Con alas de confianza del 787 en el gigante que exalcó desde 40 mil pies Tus goles podremos gritar Con la elegancia de Aeroméxico cercando los cielos Como un aterrazaje perfecto en Hidmore Como un disparo con tu pierna derecha Los goles entrarán Romántico, romántico, creativo Bien, bien, bien Acá está Lo único malo es la playera que trae Pues de una vez que te la firme, ¿no? Para que quede aquí Híjole, ¿tras de las chivas? Ah, no ¿Tras de las chivas? ¿Tras de la albarue? Hasta Londres Por una firma de Edson Álvarez Así es amigos El día de hoy No estamos en el Jalisco Llegando al clásico trapatío Pero sí estamos a punto De ver al West Ham De Edson Álvarez Acá están los boletitos Que nos dejó Y de este lado Está mi querido Álvaro Que fue el ganador De la dinámica Que hicimos con Aeroméxico ¿Qué tal Álvaro? ¿Emocionado? Emocionado ¿Listo para conocer este estadio? Sí Buenas Nos toca un gran partido West Ham Versus Liverpool Ya nos pusieron acá Nuestros accesos Post partido Tenemos como acceso A un Family Lounge Que vamos a ver Qué es Yo he entrado A los de México Pero evidentemente Nunca acá A los de Inglaterra Y bueno Justo Estamos por llegar A nuestra zona A ver qué tal está Mini Ahora sí Vámonos A nuestros lugares Amigos Al Estadio Olímpico De Londres Sí Un estadio más A la lista Gracias Muchas gracias Gracias Bueno Regálame tu predicción De este partido Ya 1-1 1-1 Híjole Yo sí voy con mi West Ham De toda la vida West Ham De Genino Desde que estaba El Chucharito Imagínate Está de titular Edson Está el Machín Por eso yo traigo La de la selección Para que se vea Que venimos ofreciendo A Edson Y gracias Nada más Este juego Está muy bien Nada más Esos toques Parece que estoy viendo A mi nene Beltrán Ahí La verdad es increíble El nivel De juego O sea El nivel De toques El nivel De recuperación El nivel De cambios De juego Los recorridos Los espacios Cortos Es como ver Un Chivas Un Chivas Querétaro No hermano Es como ver Un Chivas Liverpool O sea Está impresionante Gol de mi West Ham De toda la vida No lo alcancé a grabar Pero gran gol De tiro de esquina Se termina El primer tiempo Y esto va 1-0 Favor Mi West Ham Oigan Aparte de este Vlogcito Que les estoy haciendo Vayan a mi Instagram Porque ahí subí Muchas historias Y unos Reels Muy buenos Va a empezar El segundo tiempo Vamos a nuestros lugares Bueno A ver si el marcador Sigue así Ron de Liverpool De hecho se pone Uno por uno ¿Será que Álvaro Tendrá razón? Así quedan ¿Uno a uno? A ver qué pasa Cayó el segundo Para el Liverpool Bueno Acá la tribuna Es un cementerio Un y yo Hasta el momento Bueno Se me va ganando El Liverpool A ver Un golecito Del West Ham Supondría Haría que se le hiciera bueno A la madre Pues esto se va a poner mal Bueno Porque ya nos mató El West Ham Dos Dos A ver Buen cierre Aquí Buen cierre Bien el Chino Huerta A la cancha Vale Huerta A la madre Alvarito vamos a las entrañas del estadio no sabemos a donde nos lleve esta sorpresa para todos vamos a ver que es lo que incluye este family a ver que tal y bueno básicamente acá están las familias hay comida y bebidas cosas así no voy a agarrar mucho hacia allá porque pues son familias de jugadores y hay muchos niños básicamente después del partido acá se reúnen y ya después pues aquí se van para agarrar su coche y vámonos a su casa y amigos buenos días desperté para ver el clásico tapatío está por acá son las cuatro de la mañana acá en londres pero evidentemente tenía que ver el clásico chivas tiene que ganar si quiere pasar directo atlas aunque gane este y cinco partidos más no pasa ni de último lugar me duele un poco no estar en guadalajara pero bueno nos tocó estar por acá hay que apoyar chivas depende de él mismo y bueno en caso de ganar directo pasamos a la guía directo en caso de perder o empatar estamos en play-in aparte se recibiría en casa salvo que Necaxa le gane a rayados bueno ahí sí cambió un poquito la cosa pero bueno vamos a ver qué tal y ojalá que lo gane mi rebaño sagrado